Es un hecho histórico, inédico acá en Linares. Estamos muy felices de ser las primeras, las pioneras. El día de hoy nos encontramos en esta marcha icónica que se está realizando aquí en Linares por primera vez, como nos contaban las chicas, para conmemorar el orgullo LGBTIQ+. ¿Qué les hace falta? Primero que nada, una educación a base de respeto sobre las personas transgénero. Más actividades en los adolescentes para hablar sobre estos temas. ¿Cómo están? Bien, nosotros un poco asustados nomás. ¿Por qué? Primera vez que venimos a esto por nuestra cuenta. ¿Qué te parece esta actividad que se haga acá en Linares? Me siento así como cómodo, a pesar de que afuera recibí algunas cosas, ponen mis con la bandera. ¿Crees que existe mucho odio todavía en Chile hacia la comunidad? Mucho odio. Recientemente nos agredieron hace poco por venir con la bandera y venir de la mano. Estamos felices de acompañarlos y por un lado me da como un poquito de pena porque imaginé que iban a haber más papás y más mamás. Veo muchos estudiantes, es una comunidad muy linda, son gente muy maravillosa, así que yo soy una mamá LGBTIQ con mucho orgullo. También que nos cuenten tu historia, cómo es tu hija, cómo te sientes al respecto también. Es que no imaginé que le va a hacer público, así que, pero no es para nada sorpresa. Bueno, mi hijo habló conmigo a los 13 años, nunca perdió los sueños, ahora es un estudiante de medicina, yo con una mamá muy orgullosa. Y hago un llamado a las mamás que son temerosas porque esto no es una enfermedad, no es nada raro, son gente maravillosa con los mismos sueños. Así que ofrezco mis brazos, como aparece en algunos letreros, para los niños que no tienen el abrazo de mamá, que es muy importante. Muy contenta por eso mismo, porque sin precedente ya era hora que se abrieran los espacios para las diversidades aquí en esta ciudad tan tremendamente conservadora. Todos tenemos derecho a vivir y expresarnos a nuestras anchas, siempre y cuando no le hagamos daño a nadie y a esta comunidad no le hace daño a absolutamente nadie. Con la actividad a mis espaldas estamos marcando un hecho sin precedente en la ciudad de Linares, la primera marcha por el orgullo LGBT y QMAS en la ciudad. Y con esto hacemos un llamado a la comprensión, a la aceptación y por sobre todo al amor, porque todos nosotros somos parte de una misma sociedad a pesar de nuestras diferencias.